¿Quién dijo que al pobre lo humilla la gente? El que es hombre de verdad no se deja humillar por nadie. El ser pobre no tiene nada que ver con permitir que te humille. Somos hombres de rancho, baraches cruzados, y como corona llevamos un sombrero blanco en la cabeza que se respeta como cualquier corona de rey. Somos gente de la sierra, no valemos más que nadie, y nadie vale más que nosotros. Peleamos y morimos por la familia, y respetamos todo lo que Dios hizo bajo el sol. Venimos por todas las empanadas, somos Afinar The Music, y palé. Un cerrito de la sierra, y a lo largo de una parcela, me miraba a caminar. Un hombre de catorce años, llevaba un rifle en la mano, ya no le dio por jugar. Lo recostaba en sus piernas, tal vez era muy pesado, pero lo sabía tronar. Le faltaba la estatura, pero nunca la postura, ni la seriedad pa' hablar. Traigo muy claras mil metas, y ya se abrieron las puertas, y es por donde me metí. Y en el mundo que yo vivo, varios muertos y otros vivos, y otros que se van a ir. Vayan, cuente las estrellas, traigan, lleven los mitos, de ellos los lleves hoy aquí. Ya me torturó la vida, a veces faltó comida, pero sé pa' qué nací. Pongo tierra de por medio, y una super remedio, por si quieren insistir. Yo no estoy pa' complacencia, tengo muy poca paciencia, y las cosas son así. Yo no doy pasos en mano, y no me tiembla la mano, y por eso sigo aquí. No me gusta la injusticia, y el que llegue con malicia, no vuelve a salir de aquí. Y con al entrepente, y los que nos vemos, Y con el Mundo Future, Gracias por ver el video